hola chavos chavos de youtube, como estamos? por que estén bastante bien, estamos aquí en un nuevo video en una nueva reacción para el canal, en esta ocasión vamos a reaccionar por primera vez primera vez a una canción de Valmes, vamos a reaccionar en este caso a frecuencias, oh ya, a ver, este video lo estoy grabando 5 de noviembre y pues la canción va a salir el 7 y tal, Valmes me pasó la canción anticipadamente y me dejó reaccionar a ella de antemano, muchas gracias Valmes, te quiero mucho muy agradecido, entonces pues nada, vamos a reaccionar a frecuencias vamos a ver que tal, me causa bastante intriga, la verdad, que les puedo decir vayan a escuchar, las canciones de Valmes están muy buenas, me encantan tiene una voz increíble, impresionante y Diabla creo que definitivamente es mi canción favorita que tiene Valmes actualmente entonces pues nada, vamos a reaccionar a frecuencias, vamos a apoyar un poquito el talento local, como de que no, hay que apoyar artistas emergentes y artistas independientes así como apoyamos a Tony, así como apoyamos a Pipe así como recientemente estamos apoyando a Alexis pues también hay que apoyar a más artistas y ahorita les comento algo relacionado a eso, así que va vamos a reaccionar a frecuencias literalmente creo que es la primer canción que reacciono que me dan anticipadamente que hay reacción ojo, porque si, por ejemplo Pipe Toro me ha pasado dos canciones anticipadamente pero bueno, es otra cosa vamos a reaccionar a frecuencias oh yeah a ver que tal ok el otro día en el jet me detuvieron sin motivo no sé por qué, si tengo flow, pinta de niño bonito me preguntaron por qué, traía fajos de efectivo le dije que morre en la casa, nos acaba de prestar el diotito me gusta esa perra, me gusta como baja cuando me va a la cadera quiere mi feeling, quiere mi salsa, sabe que compro de la buena como gomitas de melatonina que reúne en día en mi sueño duermo sonando frecuencias, por eso se cumple lo que manifiesto ok, primero que carajo con el instrumental wey, está muy bueno, está muy bueno high five, seven nights a la semana rolling, un día de hoy enamorado pasa querida, tomarte en serio me atrasa bebé vino, báilame como africana high five, seven nights a la semana rolling, un día de hoy enamorado pasa querida, tomarte en serio me atrasa bebé vino, báilame como africana el otro día en el jet me detuvieron sin motivo no se por qué si tengo flow pinta de niño bonito les preguntaron por qué traía fajos de efectivo les dije que morre en la casa, nos acaba de prestar el diotito el otro día en el jet me detuvieron sin motivo no se por qué les dije que morre en la casa, nos acaba de prestar el diotito No me interesa, que más le pesa, a mí me da igual Mi flow no procesa, esa travesa Incita a portarme mal No me interesa, que más le pesa, a mí me da igual Mi flow no procesa, esa travesa Incita a portarme mal Ok, ok, ok Las voy a comentar antes de que se me vaya la onda Primero Instrumental, muy bueno O sea No sé cómo decirlo realmente No sé cómo externarlo en este momento Pero me gusta mucho como el estilo del instrumental Suena muy, muy bien Segunda Dura lo que tiene que durar Tercera Buena pal de Spapai Yo me imagino esta En los shows de More Life o similar ¿Sabes? Pero La cosa Pues justo, dura lo que tiene que durar O sea, porque hay muchos artistas Justo como que Luego si extienden las canciones Y si se siente un poquito de más Digo, si se puede escuchar evidentemente Pero si es como de No había necesidad Pero bueno, o sea, justo Es la oración exacta y perfecta Y es una canción divertida ¿Saben? O sea ¿Qué más se le puede pedir? Increíble Me encanta, me encanta Ah, y aparte El flowcito del final Muy Muy Lilusi Muy Lilusi O sea, ¿por qué tipo? Tiene ¿Cómo decirlo? Como una entonación Como Un flow Inicial Que suena bien Y de hecho Si había escuchado parte de este flow En En el adelanto que subió a Instagram Y Pensé que iba a estar como a la mitad de la canción O similar Y ya después iba a continuar Y iba a hacer como unos cambios Pero aún así Suena bien Le da variedad A la canción Y eso Eso suena muy bien Suena interesante Me gusta La verdad está bien producida y tal Y Está muy buena Entonces me gusta mucho Me gustan mucho las canciones de Valmes Te quiero mucho Valmes Que por cierto Esperemos próximamente Esperemos ya no tardar tanto El Tener la entrevista también con Valmes Entonces Pues ahí tenés al pendiente Ahí tenés al pendiente De los mantener actualizados De Pues de este tema Para la entrevista con Valmes Pues bueno Nuevamente de antemano Muchas gracias Valmes Por pasarme la canción Y dejarme reaccionar Dejarme Tener listo el material Antes del estreno Pero bueno De verdad Muchas gracias Lo aprecio mucho Te quiero mucho Ahora La verdad Estos últimos meses Síganme en Instagram Vayan a seguirme en Instagram Pues he estado Yendo A eventos de More Life Como He estado adentrándome Bastantito más A Artistas independientes Locales Saben He estado adentrándome Bastantito más Lino Tercero Valmes Jerry Robles Un montón de gente Que he estado conociendo ahorita Que de verdad Igual Lo aprecio bastante Tienen música increíble Kay León También un saludio Y La verdad Los eventos Y la energía que transmiten En En todo esto Es Es algo bastante interesante Y es algo que Lo he comentado Evidentemente Empecé por Tony Pero me estoy siguiendo Con estas personas Que Tienen música Muy interesante Estilos muy diferentes Entre cada una De ellos Y es algo bastante Interesante Bastante único Y bastante genuino Al menos hablando Específicamente De More Life México Entonces Pues la verdad Me llamaron bastante La atención Valmes me invitó A uno de los shows El Segundo aniversario De More Life Y la verdad Me gustó bastante Fui con Mapache Pues repito Ahí las fotos Y todo Está ahí en Instagram Todo Vayan a llegar a Instagram Todo está ahí Y pues la verdad Le agradezco bastante Por invitarme Y por adentrarme Más como en En este mundo Porque si Quería Tener contacto Justo como que A mi me llama Mucho la atención El Ver artistas Emerger O sea Literalmente Ver La evolución A través Del tiempo Así como Con Tony Así como Con Pipe O por ejemplo Tony Ha tenido una evolución Muy cabrona A lo largo De todos estos años Y eso Que han sido Relativamente Pocos años Y ha sido Un avance Ya muy grande Y me Me llena de emoción Genuinamente Y me gusta Como que Acompañar a estas personas En este proceso En En este En esta expresión En esto Que aman hacer Entonces Me gusta mucho Me parece muy interesante Y me encanta Me fascina Me vuelve loco De verdad Me encanta O sea Genuinamente Es como No sé Me pone muy feliz Me Como que Me motiva Incluso hasta a mi también El Justo Ir a estos eventos El ver como interactúan Con la gente El ver que hacen Y como van creciendo Como van cambiando Las cosas Y tal Me parece muy interesante Y muy único Y pues le agradezco a Valmes Por adentrarme Con estas personas Que la verdad Todos son muy talentosos En su respectiva área Y sus respectivos temas Y tal Increíble Increíble Entonces también esperemos Próximamente estar trayendo Entrevistas Con la gente En More Life Con Jerry Con Kay León Con Drizzi Con toda esta gente Que la verdad Son muy talentosos Entonces Muy buena canción Me gusta De momento 9 de 10 Cerrado Oh yeah La verdad Van a escuchar a Valmes Todo 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 Está aquí abajo En la descripción Evidentemente la canción Ya salió Para que la empiecen A streamear Entonces Muchas gracias Valmes Por el acceso anticipado Para tener listo El contenido Antes de Y pues nada Recuerden que Próximamente Como les comento Entrevista con Valmes Y con Gente de More Life De México Vídeos tal Estén sorprendientes Así que sin nada más Que comentar Yo soy Ángel Gam Gracias Valmes Ven a escuchar A seguir a todo Nos vemos En otra Reacción Bye Bye-bye Bye-bye Gracias.